Nosotros tenemos una Liga Colón, una competencia que arrancó hace siete fechas atrás, o sea, siete fines de semana, donde se jugó desdoblado, sábado y domingo, y no hubo ningún caso de contagio de COVID desde adentro de las instituciones hacia afuera. Lamentablemente es falta de estadística, falta de conocimiento de la realidad, también de los intendentes que no apoyaron, no acompañaron esta decisión. ¿Igual la práctica sí está autorizada? Sí, la práctica está autorizada, pero viste que los chicos y los papás también necesitan un poco el estímulo de la competencia. Muchos solo entrenan para competir, si bien no es la mayoría, pero muchos necesitan ese estímulo tener, a ver, entreno para, entreno para ir a jugar el domingo, entreno para competir el sábado, está ya en los chicos esa visión de competencia que se le inculca desde la institución, desde todos los clubes, por supuesto, es así. ¿Ustedes hicieron llegar su queja a la Liga Colón, la Liga a su vez a la Federación? Nosotros hicimos llegar la queja a la Liga Colón, nos vamos a reunir el miércoles para ver qué acciones vamos a tomar, el miércoles a las 21 horas, de todas maneras la Federación aparentemente está esperando una reunión con el presidente de la Agencia Córdoba de Deportes, Pichicampana, y bueno, estamos en esa situación, y si no, nos movilizaremos en forma particular la Liga de Región del Colón. A nadie le debe haber gustado, porque está suspendida la competencia, es de lo que no me queda muy claro, ¿viste? Porque en algunas canchas de fútbol 5 y lo demás se puede jugar, también se está compitiendo. Los entrenamientos siguen. Lástima que estaba tan lindo el campeonato y en la mitad de la primera rueda pasa esto. Medio que quedamos, qué sé yo, decepcionados, ¿viste? Porque estamos todos embalados por seguir jugando. Y bueno, ahora hay que esperar, nosotros vamos a ir con los entrenamientos como hacíamos al principio, ¿viste? Así que estamos dispuestos a eso. La decisión, como decimos, no les cayó bien, pero bueno, la situación epidemiológica también es un tema delicado, ¿no? Sí, eso es más que nada. Pero yo te digo, a veces cuando la ley es pareja para todo, no es rigurosa. Pero en la mayoría de las canchas de campeonato que no tienen nada que ver con la Liga, se juegan. En canchitas por ahí que no sé, no sé cómo se llaman. Pero todo el mundo va a jugar. Si se puede jugar fútbol 5, no sé, será porque vos pagás. ¡Gracias!